Cheikardos, hemos tenido una temporada realmente super larga, bastante mala, pero ya estamos viendo la luz, brother, estamos viendo la luz Ya tenemos lo que sería el nuevo pase de batalla casi al completo, porque hoy voy a enseñarles cuáles son las skins que faltan y lo que pienso que falta Pero tenemos un pase muy muy guapo, vale, que bueno pues va recordando un poco y va a estar todo ambientado en una temporada un poco más guerra actual, vale No tan futurama, no tan guerra antigua, sino guerra actual, moderna El pase de batalla se ve impresionante, yo voy a hacer muchísimos sorteos, así que os invito a que me sigáis por Instagram, por Twitch, por Youtube Porque este mes se viene cargadito de muchos premios de todo tipo, así que bro, aprovecha, brother, aprovecha Ya volvemos otra vez con la maquinaria tope, he estado ocupado unos días y hoy estaremos otra vez por Twitch haciendo torneito que hacemos casi todos los días Así que seguirme si también te querés ganar por ahí unos copoings y demás, des loco, brother Así que bueno, reventar ese botón de likes y empezamos con el vídeo Hello chicas 2, bienvenidos a otro vídeo de Canal Dutti Mobile Y ya por fin tenemos las primeras pistas del pase y vamos a ver realmente como va a ser el pase completo Porque ya tengo una idea clara Así que el pase ya ha filtrado, lo que sería los dos personajes que ya tenemos confirmados Es Mille Slim Brute, que es el de la derecha Y Mara Dawagny, vale, Mara la tenemos de nuevo Y como veis un fondito que ahora explicaré un poco Porque como veis es rollo futurista por la izquierda y rollo destrucción por la derecha Se viene una temporada un poco más moderna en el que no habrá tanto futurismo y más guerra de verdad Ahora bien, no solo eso sino que también sabemos cuáles son las armas que contiene el pase de batalla Que son la M4 MLG Checkpoint, como veis aquí también a la izquierda tenemos a Mara Tenemos una HBK30 Jumper Cable Una BK57 que hace muchísimo tiempo que no ve una BK57 en condiciones Se llama Dataminer y después la KM262 Eagle Cloud, vale A la derecha tenemos el Mille Slim Brute que se ve fantástico O sea, de momento el pase me gusta bastante La verdad que me dio bastante ilusión veros vuestros comentarios diciendo que que os parece el pase Y si lo vais a comprar Aquí también tenemos otra imagen donde veréis las armas mucho más detalladas ahí de cerca Y me recuerda bastante a las armas rollo del tipo la que sería la Steel Blue y demás Que salieron en la temporada 5, creo que fue la del Reaper Yo por mi cuenta me he parado lo que sería investigar un poco las skins que hay Compararlas con las de las cajas y ruletas Y la que he descubierto, vale, que como veis está por ejemplo Lerge, está el Grinch, está el Mille Slim Hay bastante, pero la que yo ya he visto que están confirmadas en ruleta y en caja Son por ejemplo la de Lerge, que esta no va a venir en el pase de batalla, ya os lo digo yo Y también la de Guild of Assassin tampoco va a venir Pero hay muchas más que no vienen como por ejemplo la de la Urban Track Entonces, lo que sería pues quitando un poco, desmarcando y demás La que no veo en ninguna caja y además aparece lo que sería en trailers y demás la voz Es la que sería la de Alex, que pone que viene en su skin de fall, que es esta Pero también he encontrado un operador, vale, de Warzone que se llama Alex Que es el mismo, pero con otra skin Y yo creo que este rollo de máscara y demás pega más con el de la temporada actual Porque como veis, pues llevan casco, llevan lo que sería una máscara como la del Kruger y demás Que de hecho tampoco he encontrado ninguna caja o ruleta que tenga la de Kruger Aunque puede que la pongan al final, pero fijaros que el rollo es lo mismo, ¿no? Máscaras tapado con el tema del corona y todo Pues hay que curarse, hombre, hay que estar protegido Recordad que en el nivel 21 podremos conseguir la Sval de manera gratuita Y lo que sería, tendremos en el nivel 50 la nueva Sval Que todavía no se sabe cuál es el modelo, aunque ya se sospecha Como detalle, lo que hablamos, la ambientazón de la temporada Aunque ya sabemos los mapas, el rollo por el que van a tirar seguro los eventos y demás Es un rollo más de destrucción Como veis, tenemos la ciudad en la parte izquierda más moderna y todo Y a la derecha como si hubiera pegado una bomba nuclear ahí Y se lo hubiera cargado todo Así que es un poco posapocalíptica, ¿no? Como en la temporada 8, si no me equivoco De todas maneras, los The Call of Duty dicen que se vienen temporadas ahora muy tochas De rollo muy diferente, de saltos en el tiempo Así que ya veremos a ver cómo se vienen Ya ha salido el pequeño trailer del nuevo mapa Que seguro que estáis cansados de verlo por todos los lados Pero lo pongo para que lo sepáis Simplemente, bueno, pues una cámara que está, lo que sea, rotando por el mapa Un mapa, chutaos, que me gusta bastante De hecho ya han subido estrategias en las páginas web Y demás de cómo, lo que sea, rotar por el mapa Pero vamos, que es que vais a jugar dos partidas y lo vais a entender Aunque se vea muy tocho por arriba Después muy, muy simple Y hablando de mapas, ¿vale? Ya tenemos un nuevo mapa que viene en la versión china Que se llama lo que sería Costa o no sé qué del mar, ¿vale? Y como veis es un mapa también muy pequeño No sé si lo veréis bien porque está la imagen un poco difusa Pero bueno, eso sí, es un mapa chico Que seguro que para Ranked o para 1 vs 1 va de pene O sea, un mapa, tú sabes, peligroso Y bueno, sobre el tema de Ghost Parece que no hay nada, que nos equivocamos Pero como veis ahí aparece Thomas Merrick en la versión china Por lo tanto, este personaje ya aparecerá ahí Que, no sé, a lo mejor por sorpresa Pues aparece en una caja esta temporada O en un lote, ¿vale? Pero de momento, eso no Así que ni tan mal, banda Yo ya lo que me queda preguntaros es ¿Qué os parece este pase? Decídmelo por los comentarios Votad del 1 al 10 ¿Qué os parece lo que os he enseñado? Y evidentemente, lo que ya está confirmado Pero vamos, que por ahí van a ir los tiros O sea, no se creáis ya que van a meter aquí una skin Ya sabéis que siempre suelen meter una skin femenina Y otras, lo que sería masculina Aunque hay veces que ponen dos Pero bueno Con eso dicho, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo Aquí te dejo otro para que te sigas divirtiendo Y el botón de suscribirse, que es gratis Nos vemos en el siguiente Adiós